Te honramos y te bendecimos, Dios de los cielos, Padre de misericordias. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por este rinconcito donde congregarnos para adorarte, para bendecir tu nombre. Para sentarnos a los pies del bendito Espíritu Santo. Para que abras tu boca y nos hables. En el nombre de Jesús te rogamos, unge nuestros ojos con colirios, Señor. Unge todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, Señor. Que la gracia poderosa descienda en este lugar en el nombre de Jesús. Padre, tú sujetas todo lo que no proviene de ti en esta hora. Es sujeto y amarrado todo espíritu inmundo, todo espíritu extraño en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por tu palabra poderosa, Señor. Sana toda enfermedad y toda dolencia. En el nombre de Jesús, mientras hablamos tu palabra, rompe las cadenas, pudre los yugos, liberta nuestras almas, nuestra mente, nuestros cuerpos de toda opresión, de toda enfermedad, de toda dolencia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Dios santo y Dios justo. Amén y amén. Dale una ofrenda, aplauso al Señor. Dios te bendiga. Dios es bueno. Dios es bueno. Dígale que está a su lado. Dios no es bueno, es buenísimo. Gloria a Dios. Tome su asiento y vamos a abrir nuestras Biblias. Evangelio de San Lucas, capítulo 12, amados. Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Gloria a Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Gracias, Señor, por tu gran amor. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Mire que cuando Dios habla, tiembla la tierra. ¿Qué pasará con su corazón si Dios le habla? Cuando Dios habla, tiembla la tierra. ¿Qué pasará con usted si Dios le habla? Aleluya. Dígale que está a su lado. Va a temblar todo, entonces. Amados, Dios está preparando a su pueblo para el arrebatamiento de la iglesia. Dios está preparando a su pueblo para el rapto. Dios, yo les he contado, les he contado yo la visión de que, pero en algún momento le voy a pedir a mi esposa que pase a ella a contarla. ¿Cómo vio al Señor aquí en la iglesia dándole semillas a ustedes? Y a algunos los acariciaba el Señor. Y a algunos los acariciaba el Señor. Y a otros les hablaba palabra. Y luego les dijo a toda la congregación el Señor. Señor, los estoy preparando para el rapto. Qué maravilloso, ¿no? Que el Señor le esté dando semillas. ¿Sabe lo que es la semilla? El sembrador salió a sembrar. ¿Cuál es la semilla? La palabra. ¿Qué le está dando el Señor? Palabra. Palabra que nos va a preparar para el rapto de la iglesia. Y después, la segunda visión fue que entró aquí en este lugar y no había personas, sino águilas. Dígale que está a su lado. Eso soy yo. Yo soy un águila. Y voy a volar. ¿Cuánto quieren volar hacia el cielo? Yo acá no me quedo ni un minuto más. Cuando suene esa trompeta, yo me largo. No dejo nada. Amén. Todo mi ser, espíritu alma y cuerpo, se va enterito. Y será que está a tu lado. ¿Vas a dejar alguna parte tuya aquí? ¿Dónde tienes tu corazón? ¿Arriba? Pues váyase para arriba. Ahora, si tu corazón está acá abajo, por ahí se queda. Hola. Dile que está a tu lado. El Señor no va a venir con una tenaza a cortar lo que... O un serrucho a cortar una parte suya y llevarse lo que le consagraste. Consagra todo tu ser. Espíritu alma y cuerpo. Todo tu ser. Conságralo porque Él viene a buscar todo tu ser. Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Nuestros cuerpos serán transformados en abrir y cerrar de ojos como el cuerpo de los ángeles. Y nuestra alma y nuestro espíritu se van a hacer purificadas. Y va a ser lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que nos ha estado guiando, nos dirigirá por la eternidad allá en los cielos. ¿Está escuchando? Así que si somos como águila. Y me dijo, estaban inquietas. Estaban en movimiento. Esperando que se abran los cielos para volar. Aleluya, Jesús. Qué lindo eso. Acá no me quedo. Y todo lo que tengo lo dejo. Yo dejo todo. Yo me quiero ir. No seate a nada. Dígale, Señor, lo que tengo es tuyo. Y tú me lo diste. Pero no está pegado a mí. No tengo la casa pegada a mí. No tengo el auto pegado a mí. No tengo los hijos pegados a mí. No tengo la esposa pegado a mí. No tengo nada pegado a mí. Yo soy tuyo y tú eres mío. Cuando tú me digas, sube, yo subo. Si mira para atrás, tenga cuidado. Hace algo como de... Déjeme pensar. Ocho años atrás. Ocho años atrás. Estamos en la iglesia chiquita todavía. Ocho años atrás, sí. Mi esposa Macarena tuvo una visión que salió del cuerpo en la madrugada. Y empezó a sentir un remolino. Alrededor. Y salió su cuerpo. Y cuando estaba por tocar lo que sería el cielo raso de la habitación, se acordó del nene bebé que estaba al lado. Y miró para atrás. Y en su corazón dijo, el nene, ay, el nene. Y empezó a bajar. Cuando me lo contó, yo me agarraba las orejas y me tiraba las orejas. Y le digo, ¿por qué miraste? ¿Por qué te acordaste del nene? ¿Por qué? ¿Por qué? El corazón de madre. Pero cuando se trata con el Señor, no piensa en el nene, ni en el perro, ni en el gato. Solo mírelo a él. Y yo le digo, podías haberte salido por el techo. Y haberte ido con él, haya una experiencia gloriosa con él. Cuando Dios le esté dando algo, nene, pídele al Señor. Ay, no quiero mirarte solo a ti, solo a ti, solo a ti, nada más que a ti. No te vayas, no te vayas, quédate ahí. Quiero verte, Señor. Quiero abrazarte, Señor. Quiero postrarme a tus pies, Señor. Ni mire para atrás. Ni esposo, ni bebé, ni hijo. Dígale, esto es todo tuyo. Tú los cuidas. No, 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 yo soy tuyo, yo soy como un bebé. Voy a los brazos de mi padre. Que él le va a, ¡vum!, en una brisa de ojo, le va a volar para arriba. Él quiere dar experiencia a la iglesia. Y algunos de ustedes, si se consagran de todo corazón, él le va a dar cosas increíbles. Él tiene preparado cosas increíbles para muchos cristianos. Él tiene cosas increíbles. Él tiene dones y talentos y visiones. Pero hay que prepararse. Yo hasta me estaba arrepintiendo delante del Señor. Señor, esta semana he sido un poco duro con la iglesia. He hablado, tal vez, muy fuerte. Y él agarró y me dijo, tú me obedeces a mí. Yo le digo, pero Señor, lo que pasa es que tú me obedeces a mí por segunda vez. Entonces, no se trata de que el pastor predique fuerte o el pastor predique duro. Se trata de lo horrible de la hora que vivimos. Estamos tan cerquita que todas las personas que se llegaron a quedar, ¡ay, ay, 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 ay! Lo que les va a pasar. O sea que toda exhortación es poca al lado de lo terrible que viene. Toda exhortación es poca. ¿Están entendiendo? Es muy poca. Todavía, todavía hay hermanos que me dijeron, pastor. Ayer tuvimos una reunión de la comisión directiva y me decían, pastor, ¿y usted cree que es poco? No es poco. Hay gente que está predicando más duro que usted en internet. Hay un pastor allí que dice que está predicando, pero usted queda chiquito al lado de él, de lo duro que es con la iglesia, porque está denunciando el pecado que hay en la iglesia. Y él llora delante de la iglesia y dice, yo sé que están molestos conmigo, pero yo no quiero que ninguno de ustedes se quede, porque el día que se quedan, no valdrán las lágrimas y los gritos. No valdrá de nada, porque Dios no va a abrir los cielos por segunda vez. Díganle a quien está a su lado, Dios no es hombre. Para que mienta. Ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Díganle a quien está a su lado, Dios no va a volver atrás. Una vez que él suene esa trompeta final, él no va a dar otra oportunidad. La única oportunidad que queda, la única oportunidad que queda, es que la gente que se quiera salvar después del rato, tendrá que ser a costa de su propia vida. No habrá opción. No habrá opción. Pero estamos todavía, aunque la puerta esté entornada, pero mire, por ahí pueden pasar multitudes todavía, porque poderoso es Dios. Por abajo de la puerta no van a pasar nadie. Por la cerradura no va a pasar nadie. Un agujerito a la puerta no le va a hacer nadie. La puerta tiene que estar voluntariamente abierta de parte de Dios. Y aunque sea poquito lo que esté abierta, por ahí puede entrar multitudes. Porque poderoso es Dios para hacerlo. Pero una vez que la puerta se cierra, mire, aunque tenga una rendija abajo, usted no pasa. Y aunque la rendija sea más alta que usted, porque la puerta es enorme, usted no entra. Porque la puerta está cerrada por voluntad, pero mientras esté abierta, todos pueden entrar. Porque Él quiere que todos se salven. ¿Está escuchando? Por tanto, yo les digo a veces, amados, oren, aunque tengan que dejar el hígado ahí llorando. Con amargura, con un espasmo. A mí me están dando espasmo mientras oro y me tengo que levantar. Porque hay momentos que no lo soporto. Me viene un ahogo acá. Me viene un dolor de cabeza aquí. Me viene un espasmo en los intestinos. Y viene un gemido, lo único que sale... Y me acuerdo de mi esposa cuando daba a luz. Yo le decía, Macarena, Macarena, ¿qué me va a escuchar? A veces me vienen esos espasmos cuando estoy llorando. Y son dolores de parto. Porque pronto, la iglesia, la ventana se va a cerrar. El Señor va a decir, se acabó el tiempo. Y va a poner candado allí. Y para los gentiles no habrá más tiempo. Él va a mirar a Israel solamente. Y que a causa del clamor de la tierra, antes de la medianoche, antes de la final trompeta, Él va a dar una pequeña luz a las naciones. Y la iglesia que ya está estratégicamente puesta en toda parte del mundo. Y ya están con aceite, las prudentes. Y ya están con las vasijas rotas, las insensatas. Los que están para irse están preparados. Y los que no se prepararon están bien descuidados. Entonces, todo está puesto en su lugar. Todo está puesto. Aunque usted vea muchas cosas truchas, el Señor sabe que esas cosas truchas están ahí. Y usted le dice, pero Señor, mira esas cosas que están mal hechas. Y el Señor dice, sí, por algo están ahí. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué hay cosas que están mal hechas? En algunas ciudades hay iglesias que están truchas. ¿Por qué, Señor? El Cristo Santo me decía, yo los he puesto así. Porque hay mucha gente que con su boca me alaba y luego van a la iglesia y encuentran esas iglesias. Pero como yo conozco sus corazones, ellos tropiezan con esas iglesias truchas. Porque yo sé que sus corazones son así. Entonces ellos juzgan. Y como ellos juzgan, yo los juzgo a ellos. Porque yo conozco sus corazones, aunque no he permitido que ellos sepan que yo sé cómo son sus corazones. Entonces, el que es trucho y es irónico, hipócrita en su corazón. Y no busca de todo corazón a Dios, pero quiere tranquilizar su conciencia. El Espíritu Santo le termina llevando a una iglesia trucha. Y ellos jugan los pastores truchos. Y luego el Señor dice, con la medida que medí serán medidos. Y entonces cuando viene el rato, terminan quedándose el uno y el otro. ¿Y sabe qué me mostraba el Señor? Se van a sacar los ojos contra ellos. ¡Por tu culpa! Y los pastores van a decir, no, ustedes fueron los que no se arrepintieron. Y ellos van a decir, no, ustedes no predicó lo que debía predicar. Y yo digo, Señor, qué terrible va a ser esa gente que se acuse mutuamente uno a otro el día que se vaya. Qué amargura para ellos. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Dicen que está atrejado. Ya sé que está escuchando, pero ¿está entendiendo? ¿Entiende o no? ¡Oh! Tiene que entender, porque escuchar, escuchar. Pero dice, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Se acuerda que a Pablo le decían eso? ¿Qué querrá decir este? Así que el Señor está preparando a la iglesia para que abramos nuestras alas y el Espíritu Santo nos lleve a casa. Mire que subir hasta la altura de las nubes. Qué impresionante debe ser. Qué impresionante debe ser. Pero luego mirá hacia los costados y de todo lugar donde hay una ciudad como racimitos de uva. Y luego que pasemos las nubes a los 20 kilómetros y empecemos a ver la curva de la tierra, vamos a ver de todas partes de la tierra como racimitos de uva que suben los grupitos de los creyentes de distintas congregaciones y de distintas ciudades que van subiendo. Y cuando estemos por salir de la atmósfera, aquello se va viniendo como un embudo, como un vestido blanco de una novia que viene con el velo así y se va juntando en el cuerpo. Y luego, ¡pum! Desapareceremos y nos encontraremos más allá de Júpiter, Platón, Plutón y Neptuno, más allá del último planeta, donde los satélites nos pueden ver en algún rincón allá lejos del sistema solar. Ahí viene descendiendo el Señor a encontrarse con su novia. Y cuando le veremos, ¡santo de Israel! No podremos creer. ¡Wow! Yo creí que éramos poquito. Decirle que está a tu lado. En tu iglesia son poquito. Pero en todas las naciones de la tierra, un poquito, más otro poquito, más otro poquito, más otro poquito, forman un montón. Y un montón, más otro montón, más otro montón, forman una multitud. Y una multitud, más otra multitud, más otra multitud, forman una muchedumbre. Y una muchedumbre, más otra muchedumbre, más otra muchedumbre, forman el pueblo de Dios. ¿Sí o no? Eso lo vamos a ver, usted y yo lo vamos a ver. Va a ser glorioso ese día. Ahora, tiene que prepararse antes. Diga que está a su lado, antes. Antes. Hay que prepararse antes que pase. Cuando empiece a suceder, lo siento mucho. ¡Ay, Señor! Ahora yo, ¡ay, Señor! Mira que yo estaba pensando ir a la iglesia. Señor, acordate que yo estaba pensando ir a la iglesia. Yo quería ir. Una virgen es insensata. ¡Dándole vuestro aceite! Vayan corriendo a comprar. Así, a las nueve de la noche voy a ir a comprar. A las once de la noche voy a ir a comprar. Decirle que está a tu lado del servicio 24 horas. Y si estás acá en Salto Nuevo, y salís corriendo a buscar aceite, cantar de los cantares, ¿qué dice? Mi amado había golpeado. Y yo estaba con sueño. Decirle que está a tu lado. Insensata. Me estaba bostezando. ¡Ah! Decirle que está a tu lado. Un lado insensato. ¡Y mi amado golpeó! Y yo dije, recién me acosté. Me lavé los pies. ¡Ah! Y volví a golpear la tercera vez. Y dije, si recién me acosté, ¿cómo me he de levantar? Y entonces no golpeó más. Y me quedé ahí. Y dije, ¿y será él? No, no es él. A esta hora, ¿será él? Por las dudas me voy a levantar. Y abrí. Y cuando fui a abrir, mis manos estaban pesadas. De sueño. Decirle que está a tu lado. Eso es una insensatez. Y abrí. Y mi amado ya se había ido. Cantar de los cantares, dice eso. Abrí a mi amado y salí a buscarlo. Decirle, allá, a buscar aceite. Y me golpearon los guardas de la ciudad, los que rondan. ¿Quiénes son los que andan rondando? Como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y por qué me van a devorar? Si yo pertenezco a él. Pero ya fuiste dejado. Fuiste entregado. Así que te van a devorar. Van a devorar tus carnes. Y van a desnudarte. Y serán violadas las mujeres y saqueadas las casas. Eso es lo que dice que va a pasar. Por tanto, pregunté dónde está mi amado. Pero mi amado se había ido. Dile aquí de otro lado. No, pero a ti no te va a pasar eso, ¿no? Dígale, dígale a alguien. Oiga, a usted no le va a pasar eso, ¿no? Busque a alguien y dígale. Busque a alguien y dígale. A usted no le va a pasar eso, ¿no? No le va a pasar, ¿verdad? No, bueno, espero que no le pase. Él nos quiere preparar antes. Lucas capítulo 12 del verso 13 en adelante. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Allí en el verso 13 tiene un título que dice El rico insensato. Ahora, ¿era insensato porque era rico o era insensato como persona? Porque la Biblia no dice que es pecado ser rico, ¿eh? Ojo. Solamente que Dios conoce que cuando alguien llega a tener una cierta riqueza siempre suelen terminar dándole la espalda a Dios porque ponen su esperanza en la riqueza. Por eso, el rico se transforma en un insensato. Hay ricos que son prudentes. Hay ricos que son ricos en fe. Y son ricos también en la tierra. Y también como son ricos en fe. Y son ricos económicamente. También son ricos en misericordia. Y son dadivosos. Y son ricos en obras. Pero a los que son ricos económicamente ponen la esperanza en la riqueza y se vuelven egoístas y tacaños. Y entonces se ponen insensatos. Es una insensatez poner la confianza en la riqueza y olvidarse del Señor. Es una insensatez. Y ahí habla sobre el insensato. No porque sea rico. Sino insensato es su corazón. ¿Está escuchando? Decirle aquí de otro lado. ¿Está entendiendo? Porque escuchar escuchamos. Porque tenemos oído. Pero entendemos con el corazón. Luego dicen arriba del verso 22. El afán y la ansiedad. Hay ansiedad y hay afán. Y las dos se ponen de acuerdo. Son hermanas. Están enamoradas las dos. El afán y la ansiedad. Decirle aquí de otro lado. Vamos a orar para que se divorcien. Si hay algo que usted tiene que orar para que se divorcien. El afán y la ansiedad. ¿Por qué? Porque juntas son dinamitas. Destruyen todo lo que encuentran por el camino. El afán y la ansiedad te ponen un collar y te atrapan. Y no te dejan pensar. ¿Está escuchando? Y hay mucho afán y hay mucha ansiedad en el pueblo de Dios. Y eso no nos permite a nosotros prepararnos debidamente para irnos con el Señor. Y luego en el verso 32 ahí arriba tiene otro título. que dice tesoros en el cielo. Eso es el anhelo del corazón del Señor. El Señor le llama manada pequeña a aquellos que no tienen tesoros sino en el cielo. Los tesoros en el cielo se hacen acá en la tierra. Decirle aquí a tu lado. Tienes que descubrir cómo. Vamos, voltee para el que está a tu lado dígale. Tienes que descubrir cómo. ¿Cómo se hacen tesoros en el cielo? Usted quiere irse al cielo pero no quiere vivir en un bosque de árboles, ¿verdad? Donde hasta las flores le cantan a usted. Las flores le cantan. Las flores se amacan. Usted puede dialogar con los animales en el cielo. Su mente carnal le dice ah, yo no creo eso. Bueno, pero no significa que usted no crea que no puede ser cierto. Pero en el cielo todo es posible. Pero Dios no lo creó a usted para que vaya como Tarzana a vivir en el bosque. Dios lo creó a usted para que sea un hijo, para que sea una hija y tenga dignidad y tenga una morada porque Él dijo voy a preparar morada para ustedes. ¿Está escuchando? Voy a preparar morada. Ahora, esa morada usted la prepara aquí en la tierra. La casita que usted tiene en el cielo usted la está preparando aquí en la tierra con sus obras. Mientras usted trabaja en la tierra los ángeles trabajan en el cielo. Mire este cuerpito que está aquí. mire este cuerpito. Este cuerpito que está aquí. ¿Lo vio? ¿Sí? Muy bien. Este cuerpito es templo del Espíritu Santo. Decirá que está atreado tú también. Muy bien. Ahora, el Espíritu Santo viene a morar en todo mi ser. ¿Sí? Toma mi espíritu y Él conoce toda mi alma la quiere dirigir la quiere corregir y también aleluya quiere morar donde está en cada porción de mi cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu el Espíritu Santo lo quiere controlar y tenerlo. Ahora escuche esto. Cuando yo nací mi familia me puso en mi mente y en mi corazón y mis amistades el ambiente donde yo me crié cosas que no son buenas para la salvación y están adentro mío en forma de costumbres en forma de pecado en forma de pensamientos en forma de de mañas en forma de cosas sucias están ahí adentro y el Espíritu Santo viene a morar ahora Él conoce muy bien de olores feos y de cosas porque desde la fundación del mundo Él está aquí en la tierra y después que Cristo se fue cuando Cristo vino Él se unió a Cristo Jesús y caminó feliz tres años con el Señor y luego cuando Cristo entregó en la cruz al Espíritu Santo el Espíritu Santo se fue llevando el testimonio de la sangre de Cristo a la presencia del Padre y el Padre aceptó la sangre del Hijo y el Espíritu Santo se quedó allí cuando Cristo Jesús fue a resucitar de los muertos después de pasar tres días y tres noches en la tumba entonces vino el Espíritu Santo tomó ese cuerpo y lo volvió a levantar y lo llevó al cielo y lo sentó a la diestra de la Majestad en las alturas y ahora Jesús estaba con el Padre con el Espíritu Santo los tres estaban allí gozándose y estuvo cuarenta días el Padre el Hijo y el Espíritu Santo allí en el cielo cuarenta días pero Jesús empezó a aclamar al Padre diciendo Padre sin el Espíritu esos no podrán hacer absolutamente nada y rogó al Padre y entonces el Padre mandó al Espíritu Santo a la tierra el Espíritu Santo está en la tierra allá a la diestra del Padre no es hay un sillón vacío a la diestra no sé si a la diestra o a la siniestra a la izquierda o a la derecha pero al lado del Padre hay un sillón vacío de un lado está Jesús pero el otro el otro sillón está vacío que es el Espíritu Santo y los tres Padre Hijo y Espíritu Santo porque el Espíritu Santo Dios está acá en la tierra debería haber dicho amén el Espíritu Santo está acá en la tierra el Espíritu Santo está aquí con nosotros el Espíritu Santo está con los santos el Espíritu Santo está en el cuerpo de Cristo es así Él no está por acá ni por allá ni por allá está en la iglesia por eso cuando se reúne en la iglesia la cosa más imponente para el reino de las tinieblas es esto cuando ustedes se reúnen aquí y entre todos levantan las manos para adorar y para cantar y cierran su corazón y se concentran en Dios ay amados usted no se hace una idea de lo que empieza a pasar arriba en la almófera pero bombas increíbles contra el reino de las tinieblas boom y se abren un boquete enorme y ángeles descienden por la oración por la adoración de la iglesia dile que está a tu lado también sucede cuando vas a casa dile que está a tu lado y cuando dos en tu casa se ponen de acuerdo sucede mejor está escuchando pero son unos bombazos para arriba para el cielo quiere que en tu barrio la gente se empiece a convertir sin que nadie les predique quiere que ellos solito encuentren la casa y te digan acá vive una persona que va a la iglesia quiere que pase ese milagro sin que tú le avises a nadie quiere bueno levántate en la madrugada y comienza a orar y levanta tu mano derecha y dice yo tomo autoridad y tomo autoridad en el nombre de Jesús y me vuelvo contra los principados potestades gobernadores de la tiniebla y hueste espiritual de maldad que operan las regiones celestes desde el arquitectulado Efesios capítulo 6 y yo los amarro en el nombre de Jesús dile al arquitectulado Lucas capítulo 10 dígale dígale no mire para el piso Lucas capítulo 10 todo lo que atares en la tierra estará siendo atado todo lo que atares en la tierra estará siendo atado en los cielos y todo lo que desate estará siendo desatado por tanto que es lo que hay que atar los diablos si usted tiene un perro que pudiera ir a la casa al vecino y ponerle un bozal porque a las 2 de la tarde cuando usted está en los mejores las 7 guau 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 y guau, 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 guau y dice el que está a tu lado, está pidiendo agua, 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 agua agua, 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 agua agua, 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 está pidiendo agua entonces, si usted pudiera ponerle un bozal usted le pondría un bozal, ¿sí o no? bueno, los demonios atormentan la mente, atormentan el corazón, atormentan el pensamiento ¿qué tiene que hacer? te reprendo espíritu inmundo, te reprendo en el nombre de Jesús, te amarro vienen ideas, vienen pensamientos vienen deseos, y a veces de los malos y muy malos, eso no proviene de tu corazón, eso no proviene del Espíritu Santo estás bajo ataque, Satanás se está atacando tu mente, aquí adentro te habla y te dice, andate, suicidate anda y mata a tu mujer, anda, prende fuego la casa, anda y abandona el hogar Satanás te habla dicele que está a tu lado, pero Dios también habla por el bendito Espíritu Santo dile a que está a tu lado, que está aquí en la tierra dígale a que está a tu lado, que está aquí en la tierra vamos, miren señor, tengo que enseñarles no mire para el costado así como mirando, que está acá no, mírenlo a los ojos vamos, otra vez, a ver el glorioso Espíritu Santo que está aquí en la tierra dígale a que está a su lado y entre nosotros y con nosotros dígale a que está a su lado no nos ha dejado solo el Padre nos dio un poderoso consolador otra vez mire la cara dígale a que está a su lado dígale a que está a su lado pastores que soy un poco tímido no me digas el glorioso Espíritu Santo te ayuda si el diablo te habla Dios también te habla ahora ¿a quién le prestas atención? ¿a quién lo escuchas? ¿quién te está ministrando? dígale a que está a tu lado ¿te ministra al diablo o te ministra a Dios a vos? decirle con esos berrinches que te dan ¿quién te ministra? no Satanás es astuto él va a venir a destruir ahora usted no se asuste cruce así el brazo y dígale muy bien diablo haces muy bien tu trabajo te felicito haces muy bien tu trabajo ahora eso usted lo tiene que decir en el momento del berrinche se armó una batahola en la casa y usted dígale muy bien hace muy bien el diablo su trabajo don diablo usted hace muy bien su trabajo y ahora dígale te reprendo mire no lo haga porque la persona se cae de espalda ahora si se anima usted hágalo ¿por qué? porque se va a caer porque usted identificó el problema y el diablo lo que odia es que tú lo identifiques cuando tú lo identificas él perdió porque a él le gusta permanecer escondido porque él sabe que estamos en una guerra y él quiere camuflarse yo no fui yo no dije nada no, fuiste vos que te enojaste fuiste vos que reventaste el vidrio fuiste vos que tiraste la silla por la ventana fuiste vos que agarraste la garrafa 13 kilos y la ibas a tirar contra la pared fuiste vos que reventaste el cenicero decirle gloria adiós eso sí rómpalo que hace usted con esa guerra terrible o deja que el enemigo se pase por su casa o haga como el juez ahí en la cancha cuando se saca la roja y se mande a mudar don diablo no cabemos los dos los tres aquí no cabemos usted no tiene lugar usted sabe que la sangre de Cristo le cubre aquel que fue engendrado por Dios decirle que te ha traído quien fue engendrado por Dios decirle que te ha traído se llama Jesús quien lo engendró a Jesús Dios el Padre decirle no fue José decirle no fue el carpintero fue el Padre como el Padre creó el cielo y creó la tierra y creó la luna y creó la estrella también por su palabra creó todas las cosas dio una palabra y esa palabra formó a Jesús en el vientre cuando María dijo hágase conmigo conforme a la voluntad del Señor y en ese momento María concibió en su vientre por eso el ángel dijo por tanto el santo ser que nacerá de ti será llamado hijo del Dios altísimo amén el santo ser que nacerá de ti que nacerá de ti Gracias.